Hey a todos, aquí es Keyed y en esta ocasión estamos en Battlefield 3 Modo Zombies Una partidita que les traigo de fondo porque no había demasiados jugadores Por eso sale el letrero esperando jugadores Y tampoco salen los puntos que deberían dar Pero bueno, es solamente unas prácticas que estuve haciendo con esos del server Estuvimos probando un modo zombie, digámoslo así, con diferente daño, etc. Reglas para que un zombie te mate con el cuchillo y tú nada más le puedas hacer daño con el arma Me cambiaron el daño varias veces y también el zombie Y bueno, pues es bastante entretenido esto No es así muy muy chido, pero bueno, algo se intenta en Battlefield de modo zombie Algo es algo Y pues bueno, hoy solamente esta partida de fondo zombies Para hablar un poco sobre mi canal Porque han estado pasando unas cosas Para mí patéticas y por las cuales no tendría ni siquiera que hablar ni nada O sea, me hace muy absurdo que una persona que suba videos nomás por subirlos Por diversión, supuestamente que ya ni diversión es La molesten, como a mí, que me han estado molestando bastante nomás porque sí Yo no me meto con nadie Yo no le digo groserías a nadie Es más, yo casi ya me abstengo a comentar en algún video que me guste Porque de ahí vienen muchas cosas que me han pasado Que comentas esto, comentas lo otro y ya no le parece a la gente Y va a tu canal y te deslikea todo y te spamea, ¿verdad? Apenas ayer en la noche le hicieron una broma al Japón O sea, lo dislikearon A él casi nunca recibe dislikes Porque pues sube muchos videos y lo sube como bien, ¿no? Digamos, aquí a los mexicanos somos chingones y siempre damos like Y ayer le, o sea, lo mataron a dislikes Yo puse un comentario que también me habían hecho eso a mí Y ahí vino la gente, o sea, a suscribirse a mi canal Y lo más patético es que le dejó 12 dislikes a un video De Minecraft y 12 likes O sea, es una estupidez que uno haga sus videos Y la gente se pase de tonta Sé que hay gente de 13 a 17 años que son la mayoría de 14, 15 Pero es que, ni aunque tengas esa idea tienes por qué hacer eso, no sé Gente muy desocupada, la verdad a mí me da risa A mí es madre y madre los dislikes Borré el video porque, ah, chinguesumayo no me voy a dejar Ah, que estén ahí tantos dislikes No más al pedo, no más porque la gente así lo quiso Ni siquiera ha visto el video, ni siquiera lo critica ni nada Y no más porque sí, no, ya no me voy a dejar Y si es posible el día que pase otra cosa Así que es una revés de estupidez Entonces más, cierro el canal y listo O hago otra cosa, o lo que sea Borro las votaciones Esto yo lo hago por diversión Yo tengo mi trabajo, mis estudios, todo No estoy para que la gente No más por hacer un video ya te estén jodiendo Esto ya ni siquiera se basa en diversión ni en hobby De hecho hay una persona que es de España Que su canal me gusta bastante Es el canal de Cora Que de hecho me agregó al Vox porque se lo pedí Y la verdad que es muy humilde Desde ahí se ve quién realmente es una buena persona Me contestó muy rápido Y tiene 30.000 suscriptores Y yo le he enviado mensajes a gente con 5 o 7.000 suscriptores ¿Saben cuándo me contestan? Nunca La verdad que ahí se da uno cuenta Quién realmente es humilde Quién realmente merece respeto Y quién realmente es un hombre de verdad Porque hay tanta marica aquí en Youtube En serio que da pena No digo que todos, pero si hay muchos Si sabemos quiénes, sabemos quiénes no A veces no sabemos Aunque realmente lo tengamos en nuestros ojos Pero bueno, yo la verdad Un gesto muy noble de su parte Una persona que alegua se nota que es bastante buena También hizo un video quejándose de Youtube Porque Youtube Tiene él teniendo 30.000 suscriptores Ya casi, creo que ya los tiene 28.000 por ahí Ya no le gusta Se frustra, él lo dijo Se frustra Porque la gente le pregunta esto Preguntas que ya respondió Las tiene que volver a responder Etcétera Entonces Le han pasado digamos Un poco de cosas Porque entre más audiencia tienes Este Más preguntas te hacen Más cosas te dicen Hay gente que no entiende tus videos Y te trolea No más porque sí O sea, es bastante absurdo Esto ya ni siquiera por hobby Esto ya es un puto sufrimiento Al hacer videos Porque Aparte de que los haces No sabes qué aceptación van a tener Si la aceptación va a ser de gente trollera Si la aceptación va a ser buena Hay muchas cosas en YouTube La verdad Él lo dijo Y la verdad que me pareció bastante bien Porque dijo algo muy cierto No solamente es hacer videos Sino es lidiar con la demás gente Que no entiende Que es Digamos Como la edad A esas edad Todos somos inmaduros De hecho yo cuando tenía 15 años 14 años También era bien troll Pero Digamos que Los padres Qué onda O sea, le prestan la computadora Así que yo a esa edad Y computadora Yo vine teniendo la computadora Hasta los 17 años Así a poder estar en ella El tiempo que yo quisiera Yo jamás toqué una computadora Digamos 13, 14 años Nunca jamás Y Pues yo la verdad Eso lo vea bastante bien No sé Deberían de los padres Decirle a sus hijos Un cierto A edad Así como para cuando tienes novio O tienes novio O sea es que A los 16 años 17 Vas a tener una computadora Ok Con internet Mientras Para hacer tus tareas Yo creo que es algo Que deberían Tomar en cuenta Porque desde ahí vienen Los boots Los trolls Todo Gente que piensa Que con esto Se va a ganar Un montón de pasta Un montón de dinero Cash La verdad es que no Yo soy partner Tengo por promedio 400 visitas al día Y Si las multiplicara Esas visitas Como por Por 20 No me alcancaría Para mantenerme O sea De esto vive Casi nadie Alguien que tiene Más de 50 70 mil Suscriptores A duras penas Vive De esto Quien tiene más de No sé Unos 100 ya vive Bien Y quien tiene más Pues ya vive Mucho más Mejor Pero esto No se vive De esto La verdad Me da tanta risa Tantos canales Que salen Lo único Que Y se quejan Aparte De que no No hay por qué Ayudar Esos canales Porque Tiene Tiene Tres Cuatro Cinco Videos Y aquí En esto Que en el otro Dios mío Las cosas se ganan Poco a poco Yo no tuve Tantos suscriptores De un jalón O sea Yo tengo meses Haciendo mis Suscriptores Haciendo mis videos Porque me divierte Pero ya está empezando Un punto en el que ya Flojera me da Ya no me divierte Hacer videos Porque nomás Es estar lidiando Con puro estúpido Que no entiende O sea Me han tocado Cada caso En serio Que digo Ay wey No manches Me da hasta dolor De cabeza En serio Ya no es diversión Y es frustración Esa pequeña diversión Que se tenía Ya pasó A ser otra cosa Ya no se goza La verdad Antes cuando empezaba A hacer los primeros videos Me gustaba hacerlos De hecho hasta Empecé a descubrir música Empecé A tener amigos Un amigo Que de hecho También como Tiene poca edad Me hizo ahí una jugada Que pues no me gustó Para nada Y porque Por su corta edad También o sea Me la jugó O sea Yo creo que Yo tuve Es para que Subas un video No sé Cada que se te dé la gana De calidad Si no vas a tener calidad Pues yo creo que Mejor ni subir nada Porque la verdad Aquí De aquí no va a vivir Nadie En quien empezó Empezó Quien tiene ya Muchos suscriptores Pues ya los tienes Y trabaja De eso Es porque Empezó Desde el principio Ahora si Que ya es muy difícil Inicia A ir en youtube Y ya ningún canal A hacerse No lo recomiendo Es muy difícil Tener que lidiar Con mucha gente Troll Que los haters Que nomás te equivocas Santito Uff Nomás te equivocas Santito Uff Ya Te vienen todos Así Te equivocas Ellos ni siquiera No hace videos La gente Y el público En general No hace videos Y cuando ve un video Te critica Y ni siquiera Lo ha visto O te da Deslike Ni siquiera Lo ha visto O te da Una crítica Troll El refina Supuestamente Ya saben Esa clase De gente Troll Que se las da De super inteligente Te pone Este El otro Yo la verdad No he bloqueado A muchos He bloqueado Como unos 4 o 5 Por ahí Youtube Ya no me deja Mucha diversión Voy a seguir Subiendo videos Porque Pues vamos a ver Si esto se compone Si llega una racha Buena Una temporada En la cual Pues Todo sea de De felicidad Y bueno Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Un poco reflexivo Y bastante Divertido Hermoso De hecho Se acabó Los 7 minutos No se que voy a poner De más de fondo El único Que saco Yo con un video De Need for Speed Ahorita Me dan ganas De jugar a ese juego Porque es lo que más Me diverten Los juegos de carreras Más que los shooters Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Dejar en los comentarios Que piensan Acerca de esto Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Y como siempre Les digo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!